iniciamos haciendo un punto bajo justo en el final del tejido hasta donde cerramos con punto deslizado en esta vareta y hacemos un punto bajo y así tenemos el recorrido hasta llegar al otro extremo hacemos otro recorrido de puntos bajos un punto bajo 12 cadenas al aire Un recorrido desde mi final de la cadeneta de 12 cadenas hasta el otro extremo, recuerde todo son puntos bajos cadenas al aire que éste formará un arco donde atravesaremos o engancharemos la corredita entonces en el punto de abajo hacemos un punto de lisa y formamos el centro de la zapatilla para esto tomamos un hilo y hacemos un total de 12 cadenetas después hacemos puntos medios hasta llegar a la cadena número 8 cuando lleguemos a la cadena número 8 hacemos punto deslizado hasta finalizar el tejido no no ¡Suscríbete! Otra vuelta de puntos deslizados, 4 puntos deslizados, 1, 2, 3, 4 y después hacemos 8 puntos bajos. ¡Suscríbete! Si te gustó no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!